Ahora sí, con las cosas mucho más claras, estaba listo para conocer a Lucía. Me esperaba en el viejo lavadero del hotel. Lucía, contame qué es lo que más te gusta bailar. Sé que bailás diferentes estilos dentro de lo que es la música española, pero cuál es tu predilecta. Bueno, a mí lo que más me gusta son todos los bailes que a mí me representan un desafío físico. Es saltar, de resistir. El asturiano me gusta mucho y también me gusta todo lo que es la zona aragonesa, la jota. ¿Cuál es la característica del baile? Bueno, las coreografías son lindas, no son fáciles de hacer. No es un baile que tenga un ritmo normal o parecido a muchos otros. Por eso cuesta. A veces si venís de bailar de otras cosas, meterte cuesta porque es distinto. Pero para mí que bailo desde chiquita es como que a mí la coreografía más o menos la sé. Lo que más me interesa es ver cuánto puedo saltar, cuánto puedo aguantar. La lisa, por ejemplo, son bailes mucho más tranquilos. El asturiano es saltadito. Más al piso. Sí. El asturiano es más saltadito. Saltadito, picadito. El aragonés es salto directamente arriba. Cabriol, que es lo que se llama, que es como juntar las patas en el aire. ¿Te animás? Lo hago. ¿Con sandalias? Sí, sí, con sandalias. ¿No te vas a caer? No me caigo, no me caigo. A ver. Es siempre con los brazos arriba. Sí. Y un cabriol sería así. Ahora, pero vos bailás todos los estilos dentro de... Sí, en el asturiano ensayamos todo. Representamos los asturianos porque somos descendientes de asturianos y es el club... ¿Vos qué serías? ¿Nieta? No, nieta. Nieta. Mi abuelo paterno es asturiano. ¿Y qué se te dio por empezar con todo lo que es el folclore asturiano? No se me dio. Mi papá se conocieron bailando. ¿Te lo impusieron? Sí, me pusieron el traje y a bailar. ¿Te ponías música asturiana todo el día en la casa? Sí, o directamente al ensayo. Mi mamá bailó con panza hasta los 6, 7 meses. Así que... Prácticamente desde adentro. Me arranqué ahí. ¿Y te gusta? Sí, me encanta. ¿Y pensás armar alguna agrupación que la dirijas vos también? Seguir en el grupo. El conjunto es una institución y la gente pasa y la institución queda. Y bueno, yo espero que mis hijos bailen y todo. Pura energía a la niña, ¿no? Ya vamos a mostrarles sus bailes en un multitudinario show de cierre. Pero a mí me faltaba conocer algo de un mundo muy saleroso. La zarzuela. Y de fondo, ya se estaba cocinando la paella como corresponde. ¿Qué me podés contar de la zarzuela? ¿El lugar de origen? ¿Si era un estilo que se manejaba en teatros, en pueblos? Empezó manejándose en pueblos. Es como un teatro cantado, ¿no? Es un teatro cantado y hablado. Esa es una dificultad para muchos cantantes. Porque una cosa es cantar ópera, que es todo cantado y ya tienen la garganta preparada para eso. Y otra cosa es hablar en escena, por lo cual tienen que ser actores. Y además, la parte hablada siempre de alguna manera les mortifica un poco la garganta. Así que es más difícil. Pobres, amas, que las que tienen que ser... ¿Los temas de que se hablan en las zarzuelas, de qué serían? ¿Temas que eran moridos, de situaciones sociales? Tal cual. Lo mismo que en la ópera, con la diferencia de que son, de repente, historias menos cruentas algunas. Musicalmente, la zarzuela, ¿qué instrumentos la componen para tener el sonido original de la zarzuela? Mirá, para hacerla a diez puntos requeriría de una orquesta, igual que pasa con la ópera. ¿Qué es la verbena? Es una fiesta tradicional de cada pueblo. ¿Pero qué sería? ¿Un festejo popular? Es como una feria, no como las ferias de venta de cosas que se hacen aquí, pero es como una feria en donde las personas exponen sus mantones, sus abanicos. Artesanías. En realidad, son las cosas típicas de ellos. Ah, ok. Y además de eso, hacen algo maravilloso, que son sus comidas típicas. Era hora de ver cómo estaba esa paella, hecha por las manos expertas de Roxana, la cocinera de nuestros amigos de Picurios. El aroma me estaba conquistando. En una habitación del hotel, con sus camastros y sus muebles originales, me esperaba un señor de 80 años. Ojalá lleguemos así. Palabra aparte para el lugar, ¿no? Vamos a agradecerle ya mismo a Virginia y a toda la gente del Museo de los Inmigrantes por habernos permitido mostrar esa maravilla. ¿Cuánto hace que llegó a Argentina? Él fue en el 56. En el 56. ¿Y ya venía siendo músico desde La Coruña, que era gaitero? No. Yo tocaba el requinto. El requinto. El requinto. Cuando fue para militar, fue para militar porque tenía que entrar. Yo quería ir a un sitio donde hubiera música. Y fui voluntario para Coruña. Cuando llegué a los tres o cuatro días, estaban las gaitas colgadas ahí. Y le pregunté al cabo, que el cargador, si podía tocar una gaita. Y le dije, gaita, agarra la que quieras. Me puso a tocar toda la tarde. Nunca había tocado gaita. ¿Qué es lo que le gusta tocar con la gaita? ¿Qué tipo de música le gusta? ¿Le gusta la jota? ¿Le gusta la muñeira? Me dijo que le gustaba tocar tango también con la gaita. ¿Qué tipo de tango le gusta tocar con gaita? Así me lo vas a escuchar. Me gustaría escuchar un tango con gaita que nunca lo escuché. Pero yo ya había escuchado el trino de esa gaita. Quería saber cómo funcionaba. Nuestro MP3 nos sacó de la duda. La gaita gallega tiene cuatro varas. Este es el ronco, que emite una nota pedal siempre constante. Después esta, se llama ronqueta, que produce una nota constante, pedal, más aguda que el ronco. Este, que es el soplete, que es por donde uno ingresa el aire al fol. Y por último tenemos el puntero, que es por donde uno da las notas. Hay por toda Europa gaita, esta particularmente, bueno, ya te dije es gallega, pero es un instrumento medieval, muy antiguo. En este caso la gaita gallega siempre fue un instrumento para festejos, de hecho, el ritmo principal gallego, que es la muñeira, viene de molienda, de los molinos. Cuando terminaban la molienda, finalizaba el trabajo, digamos, diario, se usaba para, bueno, para la relajación, el festejo. Siempre, en todo momento estaba presente la gaita en Galicia. Sinceramente, bueno, es un instrumento de fiesta. Fiesta es la que vamos a preparar a partir del bloque que viene. Primero los ensayos y pegadito un show para el recuerdo. Más de 100 artistas en escena, no me agrando, es la pura verdad. Ya lo van a ver, no se vayan, esto es MP3, música para el tercer milenio, ya regreso con todos ustedes.